Todo lo que uno quiera comprar hay a buenos precios, hasta con buenas ofertas. No, qué bonito, qué lindo. Y después de eso, uno si quiere comer comida china u oriental, hay de lo mejor. Comida italiana, hay de lo mejor. Etcétera. No, pero digamos es la cara que habitual y cotidialmente mostraba Estados Unidos como para decir esta es la normalidad. Pues no, no. Por decir, digamos, en Miami, una cosa es estar en la zona del Bayside, por decir, y otra cosa es estar en Little Haiti, por ejemplo. No, es como estar en, digamos, este, Olanco, Santa Fe, por un lado, y por otro lado estar en los barrios pobres de Iztapalapa. Imagínense al mundo teniendo una visión de México solamente desde la perspectiva de los barrios más pobres de Iztapalapa o de Ciudad Nexa. Y solamente mostrarán eso, solamente eso y nada más que eso. ¿No? O sea, que mexicanos que no tienen ni siquiera acceso al agua, que tienen que estar recibiendo agua en pipa. Ni siquiera todos los días, sino haciendo fila tremenda, enorme para comprar agua. ¿No? Y también para tener acceso hasta las pipas de gas. ¿No? Y, este, ya, ¿no? Imagínate, este, que todo el mundo tuviese esa idea de, este, México. Diría, pues, no, pues, qué miserable y pobre es México, que la gente tan pobre, ¿no? El gobierno ha de ser tan miserable que no tiene ni para escuelas, etcétera, etcétera. ¿No? Y, o, digamos, la otra visión que se tiene de, de México, digamos, desde la perspectiva de Cancún. Bueno, antes era, ¿cómo se llama? La, 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 la famosa playa que está en Guerrero, donde, que la gente se lanzaba de, de los peñascos al agua, que estaba, que estaba de moda en la década de los 60, 70, es, Acapulco, ¿no? Antes, este, el punto de vista de, de, de la gente que tenía una idea de México era, ¿no? Pues, Acapulco, las playas de Acapulco, este, los charros de Jalisco, cantando, muy románticos, etcétera, ¿no? Y el resto del país, ¿no? Entonces, este, ¿dónde está la normalidad? ¿No? Entonces, la normalidad está fuera del centro hegemónico desde donde se produce un punto de vista de lo que sería la realidad, ¿no? Y normalmente nosotros no sabemos ver eso. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver a las realidades desde la perspectiva que el dominador ha impuesto, ¿no? Y es un poco, digamos, a veces, ¿no? Esta es mi molestia, con la clase media mexicana, especialmente la acomodada, ¿no? Han impuesto una visión no solamente de México, sino del mexicano y lo mexicano, ¿no? Que surge, es paralela, digamos, culturalmente, a la constitución política y cultural que el PRI, en la década del 50 años adelante, digamos, a impuestos desarrollados, ¿no? En el cual el mexicano es un, digamos, tipo, más o menos vale madre, que ha nacido para divertirse, pasarla bien, híjale, ese tipo de cosas, emborracharse, empedarse. Y esa es la vida y todo está bien, échale ganas. Entonces, en general no es así, ¿no? Cuando uno sale a los barrios o a los pueblos o a los estados más pobres, ¿no? Digamos, como si todo estuviese bien, pero no, no está bien. Que es, digamos, la imagen que proyectaba Erem. Bueno, no sé si ustedes se dan cuenta. Yo, en la década del 90 especialmente, veía a México permanentemente, desde adentro y desde afuera, desde adentro y desde afuera, porque viajaba mucho. Entonces, la imagen que proyectaba especialmente Televisa, también TV Azteca, pero especialmente Televisa a partir de Univision. Entonces, uno, hagan de cuenta, yo estaba en el hotel o si no en el aeropuerto antes de ir a México. La imagen que presentaba era que México era, no, pues, una tierra tan pacífica, tan linda, tan dada a la fiesta, fiesta mexicana, ¿no? Y al brindis, al baile, al romanticismo, que todos viven bien, que entre pobres y ricos no hay envidias. Que cada quien, digamos, vive su lugar del modo más fraterno, por decir, que aunque sea un rico, sea un pobre, viva México, ¿no? Uno decía, puta, qué lindo país, ¿no? Hay que ir a vivirse ahí. Hoy llegaba a México, inmediatamente la realidad, a uno le golpea al revés. Exactamente al revés, ¿no? O sea, todo está mal acá. Otra vez volvía a salir y otra vez la imagen que está aparecida de afuera, ¿no? Como si México fuese, digamos, un paraíso. La modernidad lo que ha hecho es proyectar esa imagen de que la modernidad es el paraíso. En este caso, digamos, por eso el sueño americano es la culminación de todos esos movimientos. Todo el mundo quiere ser los Estados Unidos porque toda la imagen que se proyecta en los Estados Unidos, o de la modernidad, es la culminación y la realización de todo. ¿No? Y que a veces hay problemas, un bombazo, un atentado, un estado de decepción, para proteger la vida de los demás hay que sacar al ejército, la poesía de todos. Pero Benjamin dice, no, no es así, ese es un mero espejismo. La realidad es completamente otra. Hay que irse donde los medios de comunicación hegemónicos no van, ni van a ir, es más, los ocultan ni los niegan. Entonces, cuando nosotros existencialmente nos relacionamos con la realidad, desde el punto de vista de la burguesía, o sea, de la modernidad, pensamos que los problemas son los problemas que plantea la modernidad y la burguesía como problema. Pero que los problemas que aparecen en la realidad, que por los cuales están luchando habitual y cotidianamente los pobres, los miserables, de estas miserandas tierras, no son problemas, no nos aparecen como problemas. Entonces no aparecen como dignos de ser tematizados ni filosóficamente, científicamente hablando. Entonces, hacer ese giro para ver de qué el verdadero estado de excepción es el asesinato constante, saqueo constante, humillación constante, racismo constante, colonialismo constante, etc. El otro día estaba viendo un documental de los niños africanos, creo que es en el Congo, que niños, 8 años, 10 años, 12 años, cosechando azufre con las manos, y en las condiciones más insalubres, por decir. Es decir, niños, 7, 8 años, cargando el mineral en cestas para ir a acumular, y les pagan una miseria solamente por la cantidad de mineral que van, ¿cómo se llama?, cargando, por decir, extrayendo. Y todo, o sea, ellos están descansos prácticamente, y están extrayendo el mineral con las manos, y eso les va destruyendo las manos y también los pies y así sucesivamente. Y ese no es el caso de unos cuantos, son miles, pero miles. Entonces, esa es la verdadera normalidad ocultada, negada, encubierta. Tendría muchos más ejemplos, compañeros, pero el tiempo sigue avanzando. Y es más contundente, más, ¿cómo puedo decir?, más... Realmente son como reveses en la cara cuando uno tiene idea de lo que está queriendo decir Benjamin. ¿Cómo puedo decir?, ¿cómo puedo decir?, ¿estás en nuestro planeta? No, no estás aquí en la realidad. Sí, bueno, en el caso de él, en el siglo XX, la primera mitad. Ahora, imagínense en el siglo XXI, ¿no? Es, bueno, cuanta mayor riqueza aparece. Es mayor el grado de explotación, ¿no? Y por decir, digamos, en el caso de Estados Unidos, antes de Estados Unidos se daba el lujo de explotar al tercer mundo. Y ahora, ni eso le basta. O sea, hasta su propia clase media la está empobreciendo. Ni qué decir a su clase obrera, ¿no? Dicen las estadísticas de que el 10% de la población norteamericana está sin trabajo, que serían como 30 millones. Lo más probable es que hasta fin de año se llegue al 20%, o sea, 60 millones de desempleados, ¿no? Que se van a empobrecer de tal modo, cuya recuperación va a estar, digamos, canija, canija. Entonces, como ahora esa forma de explotación que Estados Unidos como pueblo hacía al tercer mundo le ha llegado a ellos, pues recién empiezan las reacciones al interior de Estados Unidos, ¿no? Pero mientras ellos estaban bien, aunque estuviesen pauperizando, matando de hambre a la población mundial, todo estaba bien. En general, a nosotros nos gusta ver la noticia o el punto de vista de quienes todos les aparece como bueno y no las noticias de todas estas regiones que donde se ve claramente cómo la gente padece la acumulación sistemática de siqueza, ¿no? Sí. Bueno, habría una relación al respecto, en el sentido de que la visión monástica es una por un lado separación bueno, en primera instancia elevación, pero digamos es una elevación que deviene en una separación del mundo, ¿no? Y evidentemente ahí hay una concepción de que el mundo, digamos, es lo malo, lo peor, lo bajo, etcétera, ¿no? O sea, digamos, el carácter pecaminoso del mundo. En el caso de la burguesía es una en primera instancia es una separación del mundo medieval, que es rural, ¿no? Pero, digamos, cuando se separa del mundo medieval, que es rural, que se separa de lo rural, paralelamente es después una separación de ¿cómo se podría decir? de la descendencia del mundo rural, que es el mundo proletariado o pobre, digamos o del pueblo pobre, ¿no? Toman una distancia para ¿cómo puedo decir? es una toma de distancia explícita porque ello o el mundo es rural por un lado y el mundo proletario o pobre o pueblo a priori aparece como degradado ¿no? como una degeneración una pobreza en el sentido existencial en el sentido de que este viven estos en la ignorancia o sea, en la pobreza intelectual por decir y que a partir de ello sería imposible producir conocimiento entonces una es una toma de distancia es una separación existencial en el capitalismo eso, digamos se da de modo explícito ¿no? cuando en las fábricas aparece en una cita en Marx pero en la literatura se puede ver en la literatura inglesa se puede ver esto de modo más explícito ¿no? ¿cómo es que este a toda la burocracia empresarial como secretarias o mensajeros clercos oficinistas digamos empleados de las fábricas pero de oficina ¿no? se les prohíbe explícitamente tener contacto con las obreras o los obreros ¿no? la única forma de relación que pueden tener es digamos de trabajo y en este caso digamos de subordinación en el sentido de que el obrero es el subordinado pues o sea él está ahí para obedecer ¿no? y el burocrata para cumplir las órdenes del empresario y a su vez hacerlas cumplir digamos en la fábrica como como fábrica esta separación digamos o sea no se puede ni enamorar ni casar no nada pues por eso la ¿cómo se llama? Marx respeta mucho la relación que Engels tiene justamente con una obrera ¿no? digamos era una forma de desafiar a la costumbre del establishment entonces esta separación existencial que hay entre el empresario burgués y el proletariado se expresa en el desarrollo de la ciencia y la filosofía que produce la burguesía y la modernidad es también una separación pero digamos que es algo así como un despliego de desarrollo de la posición estemos lastim vamos a suponer que yo llego a la universidad y vengo de varios bien bajos marginales digamos tuyo o algo por decir ¿no? llego a la universidad y en la universidad automáticamente yo me pongo evidentemente sin intención en el punto de vista de la burguesía por el tipo de teoría por el tipo de despliegue teórico que está contenido en la disciplina en la cual me estoy formando ¿no? esto quiere decir de que este tipo de formación implica una separación o toma de distancia existencial del lugar del cual estoy partiendo cambio cuando el burgués burgués el hijo del burgués burgués va a la universidad pues está yendo a un lugar donde sus prejuicios digamos van a adquirir mayor argumentación ¿no? o sea mayor respaldo por decir se siente más realizado en el sentido de que muchos datos de la existencia que tenían durante la infancia y hijo solidificar fundamental desarrollar de mejor modo lo justifican plenamente en cambio en el pobre hacen que él se separe de la comunidad o de su localidad o de su existencialmente de su pueblo por decir y lo normal es de que nunca más vuelvan al pueblo pero cuando vuelven al pueblo lo hacen con la intención de llevar este conocimiento que no hay en el pueblo al pueblo como un servicio en el sentido de que no nuestros pueblos son tan atrasados hay que modernizarlos entonces por decir digamos un médico al pueblo recurrir a sus patecitos y hervitas todo eso no, no, no ahora tienen que ser la ciencia moderna hay que enseñarles a ser higiénicos y ese tipo de cosas entonces es un despliegue de desarrollo de eso entonces ahora de lo que se trata la posición mesiénica es no solamente es reveladora sino es como puedo decir es no tengo la palabra adecuada en este momento por una revolucionaria ¿no? cuestionadora digamos en el buen sentido de la palabra de esta posición burguesa porque el Mesías ustedes se acuerdan antes de que empiece su misión en esta tierra antes de que se bautice con Yohanan Habatil o Juan el Bautista antes de que se bautice no él había estado en el desierto ¿no? con los esenios estudiando los misterios no hay misteriosos de de la Torah ¿no? entonces ese es un proceso bueno se van los esenios al desierto para separarse del mundo y poder elevarse ¿no? pero el místico normal una vez que se eleva nunca desciende la novedad del Mesías es que después de haberse elevado él desciende al pueblo ¿no? ahora ¿para qué desciende al pueblo? digamos el caso del pensamiento burgués se eleva o sea se separa del pensamiento popular o del pueblo pero desde su elevación por decir mira con relativa soberbia a toda la realidad cuan baja ha caído ella o cuan baja está pero no desciende no desciende se queda ahí arriba es digamos el místico de derecha aquí lo único que hace es condenar la podredumbre digamos en la cual ha caído el pueblo entonces el Mesías desciende hasta abajo en el mundo andino es la metáfora del Katari Katari quiere decir serpiente Tupac Katari el Tupac es este un título ¿no? así de honor este y es Katari porque está asumiendo la posición de la serpiente la serpiente es lo que desciende más abajo se mueve dentro del pueblo en Quechua es Amaru Tupac Amaru Amaru el Amaru es también la serpiente pero es en Quechua en Aymara es Katari entonces el Mesías desciende con el pueblo por eso bebe con quienes no son ni escribas ni fariseos ¿no? hasta bueno dicen que María Magdalena era una prostituta hasta hasta con ella está convive con los escribanos los fariseos este que todo ello ¿no? y nosotros habitualmente o intelectual habitual de primer mundo por decir no desciende se nos quedamos en el pensamiento moderno europeo o griego helénico ¿no? que es también una forma de separación pero no 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 descendemos y porque no descendemos nunca nos damos cuenta el tipo de pensamiento otro que está contenido en el pueblo por eso la alusión también al al mesías ¿no? entonces nos hemos elevado digamos hasta las cumbres del pensamiento con Heidegger Hegel Kant ¿no? bueno bueno ahora ese es el pensamiento digamos moderno europeo bueno ahora descendamos a nuestro pueblo ¿no? descendamos a nuestro pueblo y a ver desde ahí cómo podemos este elevar nuestro tipo de pensamiento ¿no? ahora en parte es una es una labor monástica pero no solamente de ida sino también hay que o de subida por decir sino que hay que descender y descender es complejo compañeros o sea por decir digamos una vez que hemos llegado a las mejores universidades a los mejores hoteles a los mejores aeropuertos descender a las que se a las normales rurales o a los colegios o las universidades indígenas digamos no no es fácil ¿no? no nomás sería bueno así voy a prestarle servicio a la universidad de indígenas enseñarles Kant ¿no? el problema es descender ¿para qué? entonces el Mesías como se llama desciende al pueblo para ver con ellos como que con ellos uno se puede elevar pero desde la perspectiva de ellos ¿no? entonces leer la historia contra pelo también es eso y quiere decir eso bueno ahora digamos en el caso de Benjamin olvídense de la tradición digamos cartesiana cantiana y esas cosas pues siempre hay que apuntar hacia y desde donde él está leyendo o reflexionando o pensando todo esto ¿no? entonces cuando uno apunta a la tradición de la cual él está partiendo bueno ya la cosa cambia ¿no? siempre tengan ese ese cuidado continuamos con el parágrafo digo con la tesis 9 y está ahí con un epígrafe de Gerhard Scholem este ya habíamos dicho que Gerhard se cambia a Gershon cuando Scholem descubre si es por decir su tradición Gerhard es una secularización de un hombre que hay que decir Gershon ¿no? Scholem que sería algo así como hijo hijo de la paz o un descendiente de la paz o un extranjero porque Ger es es como un individuo una persona cualquiera ¿no? este Scholem es viene de Shalom ¿no? y en en Shom en parte está abreviado Shalom de ahí que él hace una reflexión muy muy bonita porque es que Gerhard cambia a como se llama a Gershon ¿no? y al final siempre firma como Gershon y Scholem es como en la tradición este jazídica o es que nazi leen Shalom ¿no? así como David ¿no? leen ellos como Doviz ¿no? hay otro tipo de pronunciación entonces Gershon Scholem le obsequia a Benjamin el cuadrito del ángel Osnobus que luego la pintura de Paul Klee y cuenta Scholem de que es un regalo que les fascina a Benjamin así le encanta y bueno Scholem intuía que le iba a gustar pero nunca nunca imaginó que le fuera a gustar tanto ¿no? entonces después de haberle llegado al cuadro le escribe un poema a Benjamin creo que es otro de sus aniversarios y este bueno pues en el poema hay varias cosas cifradas no tenemos una descripción íntima o más profunda de la plática que en torno de del ángel Osnobus hayan tenido tanto ya gracias tío hayan tenido Benjamin con Scholem y de la fascinación de Benjamin por el cuadro ¿no? yo he tratado digamos de ver muchas veces el cuadro desde muchos ángulos perspectivas etc ¿no? y personalmente a mí ¿no? es posible que lo que voy a decir sea muy chocante pero yo digo siempre una persona especialmente un filósofo debiera aspirar a ser honesto ¿no? y hablar bueno no en en la línea de lo políticamente correcto por decir o para quedar o ver bien con el resto sino tratar de expresar lo que realmente uno ve piensa o siente para en parte indagar que es aquí lo que está presupuesto en eso que uno ve o siente todo eso en principio a mí a mí personalmente así ya es una posición subjetiva ¿no? en principio digamos no estéticamente no me agrada y tal vez por eso estéticamente me dice muy poco a veces pienso que si hubiese un poema o si Paul Klee en vez de pintar ese cuadro hubiese escrito un poema tal vez sería mucho más rico para este servido o digamos me diría más en parte digamos el que una imagen le hable a uno o no tiene que ver con la experiencia cultural presupuesta en la obra de arte en este caso digamos en lo que Paul Klee estuvo viviendo en su época las tendencias artísticas de la época los problemas no solamente políticos o culturales sino en este caso estéticos contenidos digamos en esas obras de arte de las cuales tanto Benjamin como suelen comparten culturalmente por decir y que este servidor no en general digamos a este servidor el arte abstracto nunca le ha y ojo yo un tiempo me dedico a la pintura nunca me ha llamado mucho la atención siempre he tendido más al realismo que a la abstracción entonces yo he conocido a muchos benjaminianos o gente que ha leído benjamin sentir una fascinación incondicional por decir por esta obra de arte que es una obra de arte el hecho de que a uno no le guste algo no quiere decir que sea una que no sea una obra de arte independientemente de que le guste a uno o no una obra de arte cuando lo es lo es el ángelus nobus es es una obra de arte se expresa digamos un tiempo histórico y o epocal lo que pasa es que en parte no es ni nuestra cultura ni nuestro tiempo epocal no entonces tal vez este servidor por eso le dice poco pero digamos a la gente de su tiempo le decía mucho 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 entonces y en este momento mientras estoy diciendo todo esto tengo en mi mente el cuadro si me pidieran que lo dibuje ahorita yo lo dibujaría y hasta podría digamos describir los colores digamos que debiera tener en tal o cual área porque lo he visto tantas veces porque si quería entender él pues quería descifrar digamos el misterio contenido ahí pero digamos bueno tal vez sea insensible por decir no tengo ese tipo de sensibilidad estética de la gente de esa época pues digamos este servidor le ha dicho poco pero lo que dicen tanto Benjamin como Scholem especialmente en el libro de la amistad que ha publicado Scholem es a mi juicio un poquito más revelador ¿no? entonces digamos desde esa experiencia un poco lo que voy a comentar a partir de la no solamente del cuadro sino también de lo que dice en la tesis nueve tengo prontas las alas para alzarme con gusto volvería hacia atrás porque si sigo siendo tiempo vivo la desgracia me atrapará en apariencia o parece ¿no? no sabemos si Scholem está en este poema hablando él si ya tengo prontas las alas para alzarme o si Scholem está en el punto de vista del ángel ¿no? este no recuerdo la el comentario de Michael Lowe y al respecto tal vez digamos releyendo eso podría uno tener mejor noticia al respecto ¿no? pero vamos a suponer de que Scholem se pone en el lugar del ángel ¿no? tengo prontas las alas para alzarme el ángel en este caso bueno en ¿cómo se llama? en hebreo ángel quiere decir malaj ¿no? y malaj se traduce como mensajero también en este caso el malaj es un mensajero su mensajero pronto ¿no? y por eso puede para llevar las noticias de modo pronto o prontamente puede tener alas pero el hecho de que tenga alas no quiere decir que sea un malaj ¿no? porque puede tener alas y no ser un mensajero ¿no? pero digamos aquí es un un mensajero nuevo ¿no? y entonces este para llevar las noticias rápido tiene alas el malaj eso es en la tradición como se llama hebrea semita ¿no? el malaj el mensajero es el que lleva los mensajes y del modo más pronto más rápido y a veces para ello pues necesita alas y entonces tiene alas pero que tenga alas no hace que sea mensajero mensajero o mala Juan tengo prontas las alas para alzarme con gusto volvería hacia atrás ¿no? entonces ahora bueno se trata el como se llama el punto de vista del Mesías otra vez ¿desde dónde lee el presente? ¿no? ¿desde dónde entiende la complejidad del presente o la tragedia o el drama del presente? ¿desde lo que hubo sido desde lo que fue y ya no es? o sea desde el pasado ¿no? en los pueblos semitas como en general en los pueblos no europeo occidentales o sea no modernos en general el punto de vista del presente o el punto de vista a partir del cual se puede entender el presente es el pasado entonces en general siempre en el principio hubo algo parecido a un paraíso y que la historia es el dejar de ser paraíso o la desconstitución del paraíso o la degeneración de ese tipo de desvelaciones ¿no? y la vacuidad del presente o la desorientación del presente es la pérdida del conocimiento de cómo de haber sido lo mejor se ha devenido lo peor ¿no? entonces por eso es que para poder saber cómo en el presente hemos dejado de ser en qué medida hemos dejado de ser necesitamos tener un conocimiento del pasado para saber en qué estamos mal ¿no? entonces para poder entender el presente hacer un viaje hacia el pasado en este caso histórico hacia la historia es fundamental ¿no? entonces dice tengo prontas las alas para alzarme ahora en parte digamos el ángel para Sholem podría ser Benjamin aquí habrían digamos tres posibles perspectivas o las tres unidas o fundidas en una digamos el ángel o digamos la personificación del ángel por un lado sería Benjamin por otro lado Sholem por otro lado este el ángel mismo digamos pintado ¿no? entonces ¿quién es el sujeto? tengo prontas las alas para alzarme muy bien puede Sholem haber puesto estas palabras después de la plática con Benjamin y haber asumido digamos el punto de vista de Benjamin como para poder constituirlo un sujeto ¿no? estoy haciendo pura elucubración ojo estoy tratando de entender lo que está contenido ahí tengo prontas las alas para alzarme con gusto volvería hacia atrás entonces por eso siempre digo en el caso nuestro si fuésemos Benjaminianos en el óptimo sentido de la palabra bueno hacia atrás es nuestra historia ¿no? y ¿cómo podría decir? el ABC de nuestra historia sería desde que llegan aquí los españoles pero ese sería el ABC ¿no? la verdad oculta o escondida es lo que está antes y bueno ¿cómo vamos hacia allá? digamos fácil o de modo pronto o rápido digamos se podría hacer una historia remontando digamos hacia principios del siglo XIX cuando se constituyen casi todas nuestras repúblicas en el caso de México digamos yo simplico ya ya inmediatamente pero hay la historia de el México de la conquista ¿no? o colonial en el sentido estricto ¿no? y remontarse a cinco siglos es mucho más complejo pero remontarse más antes es más complejo todavía y para poder remontarnos a tan lejanas distancias históricas necesitamos alguien que pueda hacerlo del modo más veloz posible del modo más pronto tengo prontas las alas para lanzarme ¿no? y en este caso digamos físicamente no podemos ir entonces necesitamos un malaj tengo prontas las alas para lanzarme con gusto volvería hacia atrás porque ya sabemos el diagnóstico de Benjamin sobre el futuro porque si sigo siendo tiempo vivo si seguimos atrapados en la vida del tiempo presente o sea viviendo digamos de modo ontológico solamente el presente la desgracia me atrapará digamos la hecatomba que significó la resolución en la cual al final vino el tercer reich digamos que era en la idea esta de la solución final la solución final con los judíos y gitanos etcétera era la eliminación física si un poco digamos lo que sería ahora la solución final para la humanidad desde el punto de vista de las grandes oligarquías es acabar con los pobres porque lo son un literal estorbo y eso es digamos básicamente no el 30% de la humanidad es el 50% de la humanidad que le sobra literalmente debido a la gran tecnologización requieren de muy poca mano de obra para seguir reproduciendo digamos la vida de la mitad de la humanidad del planeta tengo prontas las alas para asarme o sea en este momento estoy dispuesto pues porque es la urgencia digamos un poco la de Benjamin está viendo digamos la catástrofe que significa su tiempo histórico está listo en parte desesperado o sea pronto con gusto volvería hacia atrás o sea no quedarme tampoco ir adelante este comentando esta situación Franzen Kilamer comenta mucho lo que el dictador brasilero que impuso una larga dictadura en Brasil en la década del 60 decía bueno esto se recuerda mucho King Kilamer decía este presidente este dictador este militar dice el futuro se nos aparecía digamos con los movimientos populares o con los de izquierda el futuro se nos aparecía tan mal tan siniestro tan tan pésimo por decir que decidimos dar un paso adelante es una forma de ironía ironizante digamos de como se llama King Kilamer entonces el futuro del nacionalsocialismo que es el contenido del futuro del neoliberalismo y en última instancia de la modernidad no ofrece ninguna alternativa entonces hay que volver atrás para ver cómo es que podemos componer esto en parte es hacer no sólo una lectura a contrapelo de la historia sino hacer digamos un repaso existencial a contrapelo de la historia porque el problema no es solamente leer la historia el problema es bueno en parte de vivir lo que ha sido condenado al pasado entonces volver hacia atrás ¿qué quiere decir eso? sentido cognitivo y otra cosa sería volver en sentido existencial pero esto quiere decir que que llevemos la corporalidad al pasado y estemos en el pasado no sino recuperar o sea actualizar hacer volver al pasado en parte es quiere decir traer el pasado acá eso eso quiere decir ¿no? pero no como hecho físico sino como hecho existencial o sea volver a ese tipo de relaciones que existían en el pasado y que hoy no existen como la de solidaridad por ejemplo porque si sigo siendo tiempo vivo o sea viviendo solamente acá en este presente perdón estaba tomando una medicina si nos limitamos a vivir el presente desde el presente tampoco vamos a ver la posibilidad de ir más allá digamos de este presente entonces la desgracia me atrapará esa es la esa es la trampa en parte de la ontología cuando solamente veo el presente a partir del presente toda ontología aspira a ser metafísica en el sentido de que la concepción de lo que sea la necesidad sea la realidad en todo tiempo y espacio todo tiempo y lugar pero este ya por la historia sabemos de que toda ontología es en parte cultural en parte temporal y en parte regional no entonces para no caer atrapado en la desgracia de la ontología en el más sentido de la palabra digamos a la Heidegger entonces hay que levantar las alas de modo pronto no y digamos en este caso voltearlas hacia atrás bueno yo les había prometido un comentario a esta a este párrafo de este poema y ojo este Benjamín lo guardaba con mucho con mucho cariño este hay una historia hay muchos detalles de cómo es que entre sus cosas cargaba este su correspondencia en este caso otros poemas y después este sus cuadros y pinturas y a esta pintura este en especial la tenía el tanto aprecio que este se los dejó algunas personas para no estar cargando y que se perdiera y o este destruyera ¿no? bueno a Benjamín le dijo un montón de cosas ¿no? y acá bueno el problema del ángel o del malaj los cabalistas hacen una reflexión de las letras con las cuales están hechas las palabras malaj que sería ángel o melej ¿no? y son casi las mismas ¿no? cambia solamente que la vocal melej quiere decir rey no pero no no quiere decir rey en el sentido de que sea un rey que reina un reinado sino rey en el sentido de que es alguien que está por encima de mucha gente en este caso digamos el conocimiento algo así como es un rey del conocimiento o sea no es que esté ejerciendo un dominio sobre los demás filósofos o cientistas todo eso sino que por su conocimiento resalta entonces en este caso el malaj es también un melej ¿no? que no es cualquier malaj o sea no es cualquier mensajero sino que por por eso el nobus ¿no? por eso el nobus o sea no es es un malaj melej así como mashiaj es ungido tres veces con el aceite de la unción ¿no? en primer lugar es como profeta después como sacerdote y después como rey ¿no? en la palabra mashiaj está contenido digamos esas tres posibilidades entonces el el primero el que vino este era mashiaj ben yosef hijo de josef y el que va a venir es mashiaj ben david o sea va a venir como rey ¿no? y mientras tanto va a ejercer como sacerdote está contenida esas tres posibilidades en este malaj está contenido también esta esta posibilidad por un lado es un ángel por otro lado es un de o sea no es cualquier ángel es la novedad de este ángelus de este malaj que tiene la capacidad de retornar al principio de la historia ¿no? o sea estoy tratando de interpretar el sentido inclusive del del nombre en el sentido benjaminiano o sea digamos tratando de ¿cómo se llama? captar la idea ¿no? o sea no necesitamos a cualquier historiador por más erudito que sea estoy tratando ahora de secularizar lo que he estado diciendo lo que necesitamos es un historiador que sea un malaj ¿no? con la capacidad de melej ¿no? a ver compañeros este ¿les parece que estoy divagando? o tiene sentido lo que estoy diciendo he estado platicando con alguna gente que bueno por un lado son este amautas acá en Bolivia o sea gente que supuestamente conoce bien nuestra cultura y digamos el pasado y también con gente que desde la perspectiva de la disciplina llamada historia digamos trata de construir o sea construir conocimiento nuestro y un detalle que me ha estado llamando muchísimo la atención es de ¿cómo esta gente inclusive teniendo buenos instrumentos cognitivos existencialmente hablando por decir en el intento de reconstruir el pasado se pierden es impresionante hay un momento en el cual de pronto se extravían y terminan bueno acá en Bolivia hay una palabra de origen aymara que es office o sea digamos completamente desorientados ¿qué palabra habría en México para ello compañeros? están en presente pero están completamente desorientados bueno despista o si no que sería norteado si se entiende norteado de pronto termina pero así bien norteados tan norteados que terminan apoyando a la derecha y gente bien interesante o sea su punto de partida es bien interesante y de pronto terminan bueno aquí decimos no pero tal vez norteado sea como se llama más apropiado más mexicano porque despistado es una palabra en general no entonces este a benjamin no le basta un historiador en tanto historiador él está haciendo historia pero si se dan cuenta se han metido tantos otros temas como el del lenguaje por ejemplo y después el de como se llama que ahora después vamos a ver el del arte ¿no? y así sucesivamente como para poder intentar reconstruir digamos un tiempo histórico ¿no? entonces este historiador como como melec tiene que ser malas también en el sentido de que no puede ser cualquier historiador bueno por un lado no puede ser cualquier filósofo ¿no? tiene que ser un filósofo profundamente conocedor digamos de la historia o sea no puede ser cualquier historiador sino que tiene que ser un historiador que tiene que tener la capacidad de reflexión tan elevada como la de filósofo pero a su vez tiene que tener la capacidad de poder tener presente siempre el punto de vista del oprimido del negado del condenado del humillado de tal modo de que pueda digamos aterrizar en el pasado y traernos esas noticias del pasado al presente como si fuesen nuevas porque hemos perdido el conocimiento del pasado o el modo como es que del pasado o del principio digamos hemos degenerado en el presente entonces bueno Paul Klee puede muy bien no tener noticias o el conocimiento de la cultura semita en este caso hebrea o de la tradición mística judía pero Sholem y Benjamin sí y por eso le pueden sacar tal vez muchísimo más jugo que el que digamos este contenido en la obra de Paul Klee o sea a ellos les dice más les revela más que lo que al propio Paul Klee le pudo haber revelado si se entiende esto último que estoy diciendo no entonces el problema aquí no es tanto el hecho el problema digamos como puede ser el cuadro el problema es como se interpreta el hecho en este caso el cuadro no porque el cuadro está abierto a muchas interpretaciones pero hay un punto de vista desde el cual se le puede sacar jugo a la interpretación entonces dice hay un cuadro de Klee que se titula Ángelos Novos en él se representa a un ángel que parece bueno cuando llegamos a la palabra ángel ahora quiero que o quisiera que de modo explícito ustedes se ubiquen en el contexto del problema de la palabra ángel cuando nosotros en la tradición occidental vemos la palabra o escuchamos la palabra lo primero que hacemos es pensar en un tipo más o menos asexuado o en un niño con alitas lo primero que hay que hacer es eso bueno esa imagen hay que ponerla a un costado entonces aquí Ángel que se mala es un mensajero pero no es cualquier mensajero o sea no es cualquier mala es un mala en él se representa un ángel bueno está hablando Benjamín ahora y Benjamín tiene presente esta esta complejidad contenida en la palabra mala en él se representa un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo en lo que fija su mirada y es cierto yo no sé si han tenido este tipo de experiencia pues digamos es el de la obra de arte en sentido estricto están leyendo un libro literatura en este caso es decir están el literato están lanzando digamos un plato de comida o una reunión en la cual están comiendo algo o están bebiendo algo y está tan bien narrado eso que uno es capaz de sentir esa comida o ese o ese o esa bebida recuerdo muy bien el caso de Hermann Broch es un novelista alemán tiene un libro que se llama Virgilio Stott quiere decir la muerte de Virgilio es una novela cuando yo leí esa novela abandoné inmediatamente mis pretensiones de literato porque dije no yo estas cumbres yo no puedo alcanzar entonces empieza el libro o sea esta es la novela es relatando como Virgilio después de haber sido exiliado durante muchos años y como él vuelve a su pueblo como llega al puerto en las barcazas estas que existían este en Roma en ese entonces ¿no? como desciende al puerto como atraviesa el puerto llega al primer pueblito que está en el puerto bueno es una descripción tan magistral que yo sentía a cada momento los olores la podredumbre la miseria del puerto al cual él estaba llegando en una barcaza más o menos vieja es una descripción tan impactante yo sentía todo eso que él sentía ¿no? entonces pero uno está leyendo letras ¿no? pero digamos siente eso bueno en el caso de lo que ahora está diciendo Benjamin ¿no? este en el cuadro está captando bien o el modo como el pintor ha pintado al ángel y son unas cuantas líneas pues lo digo es una obra de arte o sea no es una exquisitez realista por decir a la a la Miguel Ángel ¿no? son unos trazos y unos trazos que muestran esta esta postura del ángel este que tiene su mirada puesta pronta digamos para ir en otro rumbo este no recuerdo si en este momento es a la izquierda o o a la derecha que está fijando sus ojos pero se nota eso ¿no? se nota sigue diciendo estoy en la página 312 los ojos como platos ¿sí? uno diría como vaca digamos ¿no? los ojos bien abiertos o de o de o de un pez los ojos como platos la boca muy abierta las alas totalmente extendidas este debe ser el aspecto del ángel de la historia ¿no? bueno el cuadro se llama ángelos novus ahora del ángelos novus así en general ahora Benjamin nos está trayendo al ángel de la historia lo que voy a decir es más o menos una elucubración creo que con sentido ustedes saben Hegel en la fenomenología pero especialmente en el prólogo de la filosofía del derecho hace una ilusión al espíritu de la historia al espíritu de los tiempos o en este caso digamos el espíritu de la modernidad ¿no? entonces dice bueno siempre hay un momento en el cual el espíritu así como si fuese un ave ¿no? se posa en un lugar o en un tiempo épocal ¿no? entonces cuando se posa en un lugar es porque en ese lugar está habiendo historia es una historia es un punto de vista es un lugar a partir del cual se puede entender el sentido digamos el espíritu de los tiempos ¿no? y bueno cuando está haciendo esto Hegel por un lado está hablando de la revolución francesa por otro lado de la revolución este americana norteamericana y otro la revolución ¿cómo se llama? inglesa ¿no? pero en la fenomenología perdón en la filosofía del derecho ya es digamos Europa en Europa digamos se ha posado el espíritu de los tiempos ¿no? y a partir de él digamos podemos tener una imagen de no solamente ese tiempo sino de los tiempos acá Benjamin estaría hablando más o menos en ese sentido ¿no? el aspecto del ángel de la historia o sea ya no es un espíritu ahora es un malaj ¿no? y no es cualquier malaj es un malaj melej de la historia ¿no? los ojos como platos la boca muy abierta las alas totalmente extendidas ¿no? haciendo alusión al ángel de la historia o al espíritu de los tiempos yo hablaba del malco de el malco es no es cualquier tipo de cóndor no es un tipo de cóndor es un título el malco es bueno tranquilamente si se le hubiese contado a a Benjamin la historia del malco ¿no? del cóndor malco y hasta tiene nombre cóndor malco mamani 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 su título no es cualquier cóndor es un gran cóndor es el cóndor que atraviesa no solamente toda la cordillera digamos desde el sur de Chile hasta el sur de Colombia no o sea físicamente sino que atraviesa todo eso porque en todo eso está contenido la voz de los ancestros se atraviesa también la historia si se lo hubiese contado esta historia del malco de los andes yo creo que habría pensado algo similar respecto del ángel de la historia el ángel de la historia es el que está llevando en parte noticias del presente al pasado y del pasado al presente pero no son noticias es sabiduría o sea no es un mero conocimiento no es una mera información no por eso es un malach melech en este caso de la historia está buscando una palabra en hebreo para historia o sea no del hebreo actual sino del hebreo bíblico o místico por decir y no no ha encontrado para ver las connotaciones que están contenidas ahí es un poco lo que sucede cuando uno hace una disección de la palabra o de las palabras así de qué letra se está compuesta o de qué digamos palabras cómo se llama se deduce esa composición no como digamos malach melech como también hacíamos respecto de la palabra redención no este geolá o golá no y la única diferencia ahí de por medio es una alef no para distinguir la redención de el equipo exilio entonces cuando uno tiene esa noticia o ese conocimiento puede entender de mejor modo el sentido que están contenidas en las palabras para hacer una buena disquisición de interpretación es fundamental tener eso bueno este debe ser el aspecto del ángel de la historia o sea ahora el ángel es no es ángelus históricus por decir o sea es un malaj de la historia ha vuelto el rostro hacia el pasado en parte se podría decir que benjamín es un malaj melaj de la historia ha vuelto el rostro hacia el pasado bueno en parte ser benjaminiano quiere decir hacer eso pero no desde el punto de vista del dominador o sea no en el contexto de la historia oficial sino en el contexto de lo que la historia oficial niega encubre este condena inclusive humilla ¿no? eh aquí hay un dirigente sindical pero campesino o sea no no obrero que se llama Felipe Quispe a quien le dicen el malco ¿no? entonces él era digamos un campesino de origen aymara de los pueblos originarios que cuando llega al cuartel a hacer el servicio militar creo que en la década del 60 este él dice el cuenta ¿no? yo llegué completamente en alfabeto y en el cuartel se dio cuenta que tenía que aprender a leer y escribir ¿no? entonces sale del del cuartel y se pone a aprender a leer y escribir ¿no? y bueno inmediatamente empieza ya su formación política ¿no? porque quiere digamos participar activamente no solamente en la organización de los sindicatos campesinos agrarios sino también en su formación política y en la década del 90 él este organiza un partido un movimiento guerrillero que es deshecho inmediatamente y después de eso él va a la cárcel hasta creo que cinco años sale de la cárcel y él se pone a estudiar historia ingresa a la universidad y estudia historia entonces termina su carrera hace su tesis de historia ¿no? y él cuenta como hace su tesis y creo que publica el libro su tesis de historia y ¿qué dicen los historiadores de acá de Bolivia oficiales? lo primero que es es ningunear por decir humillar ese trabajo ¿no? y ahora este Malcu Felipe Kisper está trabajando muy bien en la organización de los movimientos fundamentalmente de los comunarios del área andina aquí en La Paz Oruro y el norte de Potosí está trabajando muy pero muy muy bien orientando y lo siguen se conociendo como Malco o sea es una autoridad entonces bueno ha vuelto al pasado o sea el problema es volver al pasado pero no digamos a partir de las cítolas oficiales sino de este tipo de historias humilladas hoy siguen siendo humilladas estas historias ¿no? allí donde nosotros vemos un encadenamiento de hechos el ángel de la historia ve una única catástrofe el encadenamiento de los hechos sería esta sucesión lógica o cronológica que el historiador oficial presenta del pasado ¿no? donde normalmente es el relato de lo que han hecho los grandes reyes los grandes emperadores o los grandes presidentes o los grandes jerarcas o lo que yo recuerdo cuando nos daban las clases de historia en el colegio en la secundaria o sea no en la prepa sino en la secundaria ¿no? entonces los profesores de historia siempre cuando nos hablaban de la historia de Bolivia nos hablaban de digamos los magnos hechos que los patricios de la sociedad boliviana ¿no? no sé si ustedes entienden la connotación de la palabra patricio ¿no? es una palabra digamos que designa a personas de alta alcurnia de mucha cultura con con linaje de apellido por decir obviamente en este caso en el caso de Bolivia era que remontaba a los españoles obviamente y no al español pobre sino al español ligado a la nobleza ¿no? esos son los patricios ¿no? entonces todos los que habían hecho historia en Bolivia eran nobles patricios de la sociedad boliviana el resto digamos el pueblo pinche pueblo que lo único que han hecho es moverse como ganado por decir ¿no? entonces el ángel de la historia donde el historiador ve un encadenamiento de hechos ve catástrofes y detrás de la historia de la modernidad hay pura historia de grandes catástrofes la última sería esto de la pandemia de la COVID él ve una única catástrofe que acumula incesantemente una ruina tras otra arrojándolas a sus pies ¿no? ahora ve todo eso como un dato digamos o un hecho están muertos ah que pena que lástima no dice bien quisiera él detenerse despertar a los muertos y recomponer tanta destrucción digamos la tarea del historiador como ángel de la historia es detenerse en el pasado despertar a los muertos hacerlos resucitar y recomponer tanta destrucción o sea por eso no es cualquier ángel es un ángel es un malaj melej de la historia y que tiene como misión esta tarea ahora fíjense ustedes pónganse a pensar ¿qué historiador en el presente se plantea esta tarea? a ver compañeros ¿qué historiador se plantea esta tarea? ¿qué historiador dice señores hay que hacer esto? a lo compañeros pregunta pregunta no no conozco ninguno profesor nadie pues nadie cree que esto pueda ser posible pero ve ya me está diciendo eso entonces fíjense voy a llevar el argumento al extremo ser benjaminiano quería decir encarnar esta posibilidad y que no encarnar esta posibilidad entonces no es benjaminiano tal vez sea un erudito o un buen lector de benjamin pero no es benjaminiano si pero o sea es más más complejo que eso está fuerte esto que esto que estoy diciendo está está cañón dirían los mexicanos los cubanos dirían está tremendo chico está tremendo chico no a ver háganse ustedes la pregunta y pregúntenle a la obra de estos cuates y a ver si se pone en la lectura de esta empresa pregúntenle la obra o sea no me lo pregunten a mí ustedes bueno a ver desde esta hipótesis o desde esta sospecha mejor porque yo sé que muchos benjaminiano van a decir este bautista ya también ya con sus exageraciones yo sé yo ya estoy escuchando las objeciones ya se pasa también como si eso se pudiese así no pero a ver ustedes que pregúntenle a la a la obra no si es que esto sería o no bueno en el caso de de fan o en el caso reduce ahí están los textos no y bueno tiene muchos textos históricos pónganse a ver si en algún momento hay una reflexión no diré esta reflexión sino una reflexión similar o parecida a este tipo de reflexión altamente comprometida no es una tarea política claro pero es más que política existencial por ejemplo en las movilizaciones que hay ahora en Bolivia es impresionante nunca he visto al pueblo pero al pueblo o sea todo el pueblo o sea no es solamente antes era digamos solamente en La Paz y Cochabamba o en Oduro digamos no pero no ahora es prácticamente los nueve departamentos hasta en Tarija digamos que era el departamento o el estado más relajado por decir más dado a la displicencia igual está movilizando fuerte entonces su lucha si bien es política siempre en sus declaraciones en sus reflexiones especialmente las mujeres es por la defensa de una forma de vida la política compañeros es una mediación para ella entonces ahora esa relativa forma de vida acorde a una concepción de lo que podría ser la vida estaba más o menos asegurada en los tiempos del Evo ahora está en total peligro ¿no? entonces salen a las calles no por una recomposición política en sí misma sino por una recomposición política que permita la continuidad de una forma de vida en la cual el indio era reconocido en su dignidad ¿no? y ahora otra vez está volviendo a ser digamos plenamente humillado ¿sale? es así que el ministro de la presidencia un tal Murillo acaba de decir en CNN que lo políticamente correcto ahorita sería meterle bala al pueblo ¿no? compañeros nos hemos pasado ultrapasado perdón por haberme exagerado en el tiempo espero que la reflexión que les he prometido la semana anterior este haya estado a la altura de lo que se esperaba ¿está bien? entonces nos vemos el siguiente miércoles vamos a ver vamos a ver